¿Qué es la financiación? Si es una ayuda, si es un préstamo participativo, si es un capital riesgo. Las condiciones son distintas y no son excluyentes. Aquí vais a tener varios ejemplos de ayudas o de capital, préstamos participativos, vais a tener varios ejemplos. Yo, lo que os voy a contar yo, van a ser principalmente ayudas. Luego ya veréis otro tipo de financiación. Ayudas, un palabra, más que ayudas, yo querría decir que nosotros como Gobierno de Navarra, o por lo menos yo como me veo a mí mismo, nosotros no ayudamos. Nosotros creo que lo que queremos hacer es invertir. Al final, nosotros disponemos de un dinero público que lo que tratamos de hacer es coger ese dinero y rentabilizarlo, ponerlo en ciertos proyectos que al final, ¿qué? Esos proyectos que tienen que hacer, tienen que crecer, que generar beneficios, que hacer religiosamente el 26 de julio de cada año impuestos a sociedades, contratar a gente y pagar seguridad social, que eso retorna en vuelta de ingresos. Entonces, al final hay que intentar ver, yo me gustaría que nosotros por lo menos lo vemos como invertir. Nosotros invertimos en el dinero de todos, nuestra modesta opinión es lo que a veces acertaremos y a veces no, pero creemos e intentamos hacer esa inversión. Eso lo primero. Luego, el palabra que se usa son ayudas o selecciones. Entonces, yo os voy a hablar de ese tipo de ayudas. Ayudas y principalmente de todas las ayudas, pues ahí estamos reembolsables y no reembolsables. Los nuestros generalmente son todos subvenciones a fondo perdidos y aceptamos unas reembolsables, así que luego tendréis en el CEDEF y alguna información sobre que estamos reembolsables, que son muy atractivos los tipos de interés que dan, básicamente un igual pelado casi, o sea, es súper interesante. Entonces, eso también son, si habláis con vuestros financieros, dirán, sí, sí, también prestamos de esos todos los que quieran. Entonces, también son ayudas. Vale, el tipo, otro tipo de, otro, otro, lo que quiero en cuenta la financiación, además del tipo de financiación, es el objeto. ¿Para qué vas a utilizar? Pues utilizar la financiación para proyectos de I más D, para proyectos de innovación, que son distintos las condiciones para proyectos de inversión. Es decir, pues, ¿qué estoy haciendo? Más riesgo, de más riesgo a menos. Pues, generalmente se da más ayuda, pues, a cuanto más riesgo hay, la intensidad, pues, bueno, los proyectos de I más D tienen un tratamiento distinto que los de innovación, están más cerca del mercado, ya empiezas a probar las cosas a nivel productivo, y luego ya los de inversiones decís, no, no, estoy haciendo esto porque voy a facturar. Entonces, las condiciones van cambiando, ¿cierto? Entonces, tenéis que ver qué tipo de financiación, cuál es el objeto, y lo último es la fuente, la fuente de financiación. Bueno, tenéis aquí varios ejemplos, ¿no? Fuentes de financiación regionales, nacionales, internacionales. Yo, otra cosa que también os quiero decir es que, bueno, que generalmente lo que intentamos entre las administraciones, sobre todo de distintos rangos o de distinto ámbito, ser un poco complementarios. Cuanto más alto apuntéis, pues, mejor financiación vais a tener. Bueno, obviamente, no es lo mismo la financiación de un proyecto mediante H2020 que un fondo regional. No es lo mismo la intensidad. Pues, si sois una entidad sin ánimo de lucro, pues, tenéis un 70% de intensidad, 25% de costes indirectos, si sois una entidad sin ánimo de lucro, hasta el 100% del costo del proyecto. Son unas condiciones, vamos, y que nadie puede competir con eso. Pero, claro, las tasas de éxito, estamos hablando de un dígito, ¿eh? De dos, tres, cinco, depende de la convocatoria. O sea, que tienes que ser muy bueno y presentar un proyecto. No quiero decir que no sea de IMAXD sin otra prueba. Quiere decir que hay mejores que el tuyo. Entonces, muy competitivo, muy buena financiación. A nivel nacional, pues, EDIT tiene buenas condiciones también. EDIT, MISA. Pero, en los proyectos, lo que pasa, pues, bueno, tenemos ese escalón por debajo en financiación con respecto a H2020, pero, bueno, la tasa de éxito de EDIT es mucho mayor. Podríamos estar hablando números gordos, ¿eh? 50% de financiación sumando el tramo no reembolsable y pasando, sumando el tramo no reembolsable y pasando a no reembolsable, tramo no reembolsable, o sea, haciendo la disfunción equivalente. Entonces, estaríamos hablando de 40, 50, la tasa de éxito es más alta que H2020. Y luego tenemos la parte de financiación regional. La financiación regional, pues, las tasas de éxito están en 70, 80, las medidas de financiación de tramo no reembolsable son 20, 20 y tanto, dependiendo del tamaño de empresa. Entonces, es más fácil. Lo que yo os animo es que, dependiendo del proyecto que tengáis, dependiendo de cómo estéis y consultando con ciertos expertos que pueden ser consultores, administraciones o contactos que tengáis, pues, que apuntéis lo más alto posible. Porque la mejor finalidad, otra cosa es que seáis realistas, ¿sabes? Con un proyecto que no sirve para H2020, no, pues, es H2020. Porque que os digan 8 sobre 15, pues, no, pues, que seáis realistas y que apuntéis lo más alto posible. ¿Por qué? Porque, en qué caso, la mayor. Entonces, ya todo esto puesto en este escenario, ahora os hablo de, a nivel regional, ayudas, ayudas regionales y ayudas regionales a proyectos de I+.D. y actividades de I+.D. y algunas de I+.D. Bueno, para eso os he puesto esta página web, que es el link que tenemos dentro del Gobierno de Navarra para todas las ayudas. Bueno, esta es una página, bueno, la he puesto aquí en mis favoritos, la TPCI, bueno, cualquiera que me la pida, la Puzzle, si la pedís a CEI, está dentro de los temáticos, el temático de innovación del Gobierno de Navarra. En el Gobierno de Navarra miráis en temáticos, tecláis innovación y te sale esta página. Entonces, aquí veis que tenéis ayudas a proyectos. Esta convocatoria de ayudas a empresas que estoy ahora señalando, pues, es la que se ha cerrado hace poco. Hemos cambiado este año, pues, el chip con respecto a los años que lleva cerrada. Lo que hemos tratado es de abrir proyectos en concorrencia competitiva. Se ha resuelto hace poco. Se han aprobado 180 proyectos, de 326 que se presentaron, 20 eran repetidos, 26 no. Roberto, Roberto. Te quedan tres minutos. Bueno, proyectos de I más D, esta es la convocatoria. El objetivo que tenemos es repetirlo el año que viene. Sí, bueno, ahora me voy a meter en una de las páginas para que veáis un poco qué estructura tiene. Entonces, proyectos de I más D, está resuelto. El año que viene sacaremos una nueva convocatoria. Estad atentos, final de año sacaremos convocatoria para el 2016. Si no encaja vuestro proyecto, en convocatorias nacionales o internacionales. De resoluciones fiscales, nosotros, vuestras actividades de I más D más I, las calificamos y damos traslado a Hacienda. De manera que lo que nosotros califiquemos, Hacienda lo acepta en vuestro impuesto de sociedades. Llevamos desde el año pasado al día con todos los expedientes. Es decir, las actividades de 2014 las tendremos de resolver para julio de 2015. De manera que siempre mantengamos que vayáis a vuestro impuesto de sociedades con las cosas antiguas. Que cuando tenéis alguna actividad que no ha sido calificada como I más D, un proyecto de I más D, pero tenéis ciertas actividades que sí son I más D más I, os ayudamos de otra manera. Os ayudamos a que o contratéis personas o contratéis recursos de centros tecnológicos. Entonces, aquí tenéis unas convocatorias que se llaman TEC o TEC o Tecnólogos, que lo que intentamos con ellas es ayudaros a que contratéis esas... Entonces, podéis contratar un centro tecnológico que haga parte del desarrollo de un proyecto y más de vuestro, si no tenéis vuestro las capacidades y os financiamos parte de ese trabajo. O también podéis contratar a una persona y os financiamos el coste de esa... Para que os hagáis una idea, en el de bonos TEC, del total de la convocatoria que está abierta permanentemente hasta el final de presupuesto, pues estamos ya ahora a nivel de mayo en un 25% más o menos cumplido. Tenemos ciento y algo mil, de seiscientos mil, pues yo os animo a que sigáis, es una cosa abierta en la de personas, en la de contratación de tecnólogos. No tenemos todo resuelto, pero con las solicitudes que tenemos estaremos ahora en torno a quinientos, seiscientos mil euros de millón y medio. Es decir, pues bueno, también preveemos que haya antes de verano un cierto incremento y luego otra vez en septiembre otro cierto incremento. Si tenéis ya muy claras las cosas, yo os animo a que lo hagáis cuanto antes al pedir a esa persona. Son condiciones muy buenas, ochenta por ciento del coste de la persona el primer año y básicamente casi nosotros pagamos la persona y vosotros pagáis las unidades sociales. Básicamente son unas condiciones muy buenas. Os animo también a que si aquellas empresas que hayáis pedido un proyecto I+.D. y no se haya financiado el proyecto, parte de las actividades de esas sí pueden ser consideradas como I+.D. La subcontracción de centros o la subcontracción de personas. Bueno, no os impide nada que vosotros volváis a presentar un proyecto no aprobado como buscar una financiación por otro lado. Es más, dependiendo de las empresas, sobre todo a pymes, incluso hasta puede ser igual o más rentable. Y la última actividad es, ya os he dicho que la financiación puede ser nacional o internacional. Cuando la financiación, vuestro proyecto es bueno y queréis buscar financiación nacional o internacional para ese proyecto, pero presentarlo en Madrid o en Bruselas, os da un poquillo para atrás, es difícil. Os ayudamos a que contratéis un experto para que le dé forma a lo que vosotros sabéis en el fondo. Entonces, eso se llama bonos SIG y de manera que cuando alguien lo contratáis y os prepara una buena propuesta, porque en las propuestas estas de proyectos I+.D. es como todo, hay que serlo y parecerlo. Entonces, muchas veces vosotros conocéis técnicamente el proyecto, pero hay que presentarlo de manera que cuando contratáis a esos expertos para que os den forma a vuestro proyecto, pues también financiamos ese expertise que contratáis. ¡Gracias!